Música Determinata, no lo vi Determinata, no sentí Determinata, fue así Determinata, no mentí Todo eso que veo, no lo siento El cuerpo me morda porque entiendo Lo repito, no lo creo y no lo entiendo Cada vez que me pierdo, vos sabés dónde ero Pero no pasará, pero no sé quién soy El destino final, yo llego y ahora estoy junto de vos Vaya a decirme la verdad otra vez Me dicen que no tengas miedo Que no me oculta la oscuridad La presión no es sincero Perdón si me vuelvo a ocultar Me partí y estoy roto entero El ocaso ya está al caer No me vengas a buscar el que quieras Y a poco desapareceré Todo eso que veo, no lo siento El cuerpo me morda porque entiendo Lo repito, no lo creo y no lo entiendo Cada vez que me pierdo, vos sabés dónde estoy Pero no pasará hoy Pero no es dónde estoy El destino final, yo llego y ahora estoy junto de vos ¿Y ahora qué? ¿Y cómo quieren que no sueñen? No sé bien qué hacer Me piden que no sea nadie Yo no sé quién ser Les meten mierda en la cabeza No van a crecer Se están comiendo entre padres Y yo no puedo ver No quieren nada Están dados muertos No los van a ver ¿Y ahora qué? Nos siguen pegando abajo Y no vamos a caer ¿Y ahora qué? Si nos quemamos con lo mismo No nos va a doler ¿Y ahora qué? Yo lo quiero poniendo el cuerpo Aunque sea una fe ¿Y ahora qué? Está terminada No lo vi